¡Suscríbete! La familia de la divina misericordia Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Amado Señor te saludamos este sábado 30 de julio Queremos ser fieles a ti Hoy venimos en fidelidad Como nos cantaba Santiago hace un segundo Buscando tu trono Buscando tu presencia Buscando tu misericordia Señor Hoy queridos hermanos Sábado de coronilla familiar Tercer sábado de oración Para la formación como soldados de Cristo Tercer sábado De encuentro De encuentro Para decirle al Señor Aquí estoy Envíame a mí Hemos trabajado en los dos a dos anteriores La escucha Y el caminar Hemos entendido que nuestra fe Se ha desarrollado Se ha desarrollado Ha crecido A través de la escucha De escuchar Que quiere el Señor Para nosotros Pero No nos hemos quedado allí El Señor Nos ha invitado A caminar Nos ha levantado Del pecado Nos ha levantado De toda situación Que nos paraliza Y nos ha dicho Camina Te necesito Caminando Y anunciando La palabra Te necesito Caminando Por otros Llevando a los tuyos Frente a mí Pero hoy Hoy nos dice Cree Tercer verbo Tercer sábado Creer Antes de De iniciar Con la lectura De la palabra De Dios Quiero que cierres Tus ojos Que busques Un lugar Donde Puedas entrar En la intimidad Con el Señor Un lugar Donde Simplemente El Señor Pueda venir A hablarte Y tú Te hagas Sensible A su voz Apaga El ruido Que hay En tu cabeza Si Ese ruido Que muchas veces Orando Te distrae Silencia Tu cuerpo Y deja Que sea El Señor Quien venga Hoy A dirigir Esta oración Y allí Cuando hayas Logrado Estar Totalmente Dispuesto O dispuesta Para el Señor Vas a abrir Tus labios Y le vas A decir Señor Creo Pero aumenta Mi fe Señor Creo Pero anhelo Realmente Confiar En ti Señor Creo Pero aún Mis miedos No me dejan Caminar Y este sería Un buen momento En intimidad Para entregarle Al Señor Lo que te ha Paralizado Y te impide Creer Háblale Háblale De la enfermedad Háblale De la ruina Háblale De tus carencias Afectivas Quien más Si no Él Nos conoce Abre tu corazón No tengas miedo Hoy No tengas miedo Hermana Hermano No tengas miedo Hoy Y entrégalo Entrega Todo lo que Tienes Para que Él lo tome Ahorita Vas a tomar Tu guía Tu lámpara Tu luz Tu mapa Si La palabra De Dios Y hoy Vamos A leer A saciarnos A sentirnos Felices Con la palabra Que el Señor Nos regala En Hechos 16 23 En adelante Después de haberlos Azotado mucho Los metieron En la cárcel Y ordenaron Al carcelero Que los vigilara Con el mayor cuidado Al recibir esta orden El carcelero Los metió En el lugar Más profundo De la cárcel Y los dejó Con los pies sujetos En el cepo Pero a eso De la medianoche Mientras Pablo Y Silas Oraban Y cantaban Himnos a Dios Y los otros presos Estaban escuchando Vino de repente Un temblor Tan fuerte Que sacudió Los cimientos En la cárcel En el mismo momento Se abrieron Las puertas Y todos los presos Se le soltaron Las cadenas Cuando el carcelero Despertó Y vio que las puertas De la cárcel Estaban abiertas Sacó su espada Para matarse Pues pensaba Que los presos Se habían escapado Pero Pablo Le gritó No te hagas Ningún daño Que estamos aquí Entonces el carcelero Pidió una luz Entró corriendo Y temblando De miedo Se echó a los pies De Pablo y Silas Luego los sacó Y les preguntó Señores ¿Qué debo hacer Para salvarme? Ellos contestaron Cree en el Señor Jesús Y obtendrás la salvación Tú y toda tu familia Y les hablaron Del mensaje del Señor A él Y a todos los que estaban En su casa A esa misma hora De la noche El carcelero Les levantó Les lavó las heridas Y luego Él y toda su familia Fueron bautizados Los llevó después A su casa Y les dio de comer Y él y su familia Estaban muy contentos Por haber creído En Dios Te contaba Que ninguna De las palabras Que el Señor Puso En estos tres sábados Era coincidencia Todo es obra De él Y para él Sabes El Señor Hoy nos dice Crean Y mientras Preparaba Con esta palabra Este encuentro Entendía Como tú y yo Hermanos Tú y yo Somos los carceleros De Pablo Y de Silas Y sabes ¿Por qué? Porque a pesar De que Pablo Y Silas Estaban En la cárcel Más profunda Con sus pies Atados Ellos Eran libres Si Porque creían En Dios Porque anunciaban El reino Mientras que tú Y yo Estamos afuera No estamos Presos Supuestamente Pero tenemos Menos libertades Que esos dos Hombres Allí Presos Nosotros Como Como aquel Carcelero En muchos Momentos De la vida Hemos Sentido El miedo Que él sintió Y hemos Llegado A pensar Tal vez Esto no Vale la Pena Me he quebrado Tantas veces He fracasado Tanto La vida Sentimental Es un caos Mi vida Familiar Se destruye Ese hombre Me dejó Mis hijos No me aman Me han abandonado Y hemos Sentido Que sacando La espada Para terminar Con todo Es la mejor Solución Por eso Tú y yo Somos los Verdaderos Presos Pero nos Hemos Encontrado Con alguien Que nos Predica De Dios En el Caminar De nuestra Fe Siempre No nos Han hablado De Dios Pero nos Hemos Quedado Allí Paralizados Hoy Es el día Donde le Preguntamos Al Rey ¿Qué debo Hacer Para ser Salvo? Y él Tal vez En la intimidad De tu oración Te tendrá Que decir Hijo Hija Suelta Esa relación Que no te Conviene Suelta Esos negocios En los Cuales Has puesto Tu confianza Por dinero Suelta Ese Murmurar De otros ¿Y sabes Por qué? Porque Esas Situaciones Son las Que se han Hecho Reyes En nuestras Vidas Y la palabra De Dios Es clara Ninguno De nosotros Que tenga Dos Reyes Podrá Servirle Bien Alguno Por eso Hoy Entrega Lo que te Hace Preso Entrega Lo que te Impide Creer Y confiar Realmente En el Señor Sabes Mientras Oraba Por este Encuentro El Señor Me colocaba Algunos Ejemplos De confianza Y de Creer En Él Recuerdas Abraham No El Señor Le hizo Una Promesa El Señor Le prometió Que su Descendencia Iba a ser Casi Que Incontable Que su Descendencia Iba a ser Como Como la Cantidad De Arena Del Mar No Se Puede Contar Sabes Y Abraham Creyó Y Esperó Pero Sarai Sara Dudó Y En Algún Momento Le Dijo Abraham No Abraham No Es Conmigo Es Con Nuestra Criada Cuando Tú Crees Espera Cuando Tú Crees Camina Vendrá Cuando Tú Crees Te Caerás Pero Él Estará Ahí Cuando Tú Crees Esa Enfermedad Vendrá Pero Tú Sabes Que Caminas Hacia La Salvación Me Hablaba El Señor A mi Corazón De Lot Señor Le permite A Lot Salir De Sodoma Y Gomorra Les Pide Solamente Algo No Miren Atrás Ojo Escucha Escúchalo No Mires Atrás Sabes Lot Creyó Pero Su Esposa No Creyó Cuando Ella Mira Hacia Atrás Queda Convertida En Una Estatua Si Eso Es Para Ti Porque El Pasado Te Ha Vuelto Una Estatua Y Te Ha Paralizado El Pasado Te Ha Dejado Inservible Cuánto Dolor Nos Causa Y Me Duele Cuando Leo Esos Mensajes Que Tu Esposo Se Fue Que Tu Hijo Está En Las Drogas Que Llegó Esa Enfermedad Pero Tú Sigues Mirando Atrás Sin Saber Que Al Frente Tenemos Al Rey Sin Saber Que Al Frente Está Quien Te Ha Hecho La Promesa De Vida Eterna No Dejes Que Nada Te Paralice Y Por Último Antes De Empezar Nuestra Coronilla Sabes Quien Más Ha Creído En El Señor María Y José María Recibió Tal Vez La Noticia Más Difícil De Su Vida Si Difícil Estaba Embarazada No Conocía Hombre Alguno En Un Tiempo Donde Podría Ser Apedreada Donde Ella Dijera Que Estaba En Embarazo De Otro Hombre Sabes Creyó Después Llega Esta Misma Noticia Sobre José Y José A Pesar De La Dureza De La Noticia Creyó Saben Que Nace De Dudo De Creer Nace Jesús Hoy Papá Mamá Familia Hoy es el día Para creer Hoy es el día para levantarnos y decirle Señor a pesar de esta situación quiero y anhelo y deseo creer porque ya entendí Señor que mi finalidad era la salvación y nada más No es la riqueza No son los bienestares del mundo No es todo lo que me sorprende no lo que me hace caminar y creer es que voy a ser salvo Por eso esta tarde con mucho amor con mucho amor con mucha disposición con mucha disposición digámosle al Señor en esta coronilla aumenta nuestra fe Padre 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 nuestro Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Y desde allí venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de nuestro amado Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Esta segunda decena Quiero ofrecerla especialmente Por cada persona Por cada familia Que hoy experimenta un duelo Sabes Los duelos han logrado paralizarnos Nos han impedido disfrutar De los que quedan Nos ha impedido disfrutar De lo poco o mucho Que nos queda Frente a otras personas Que amamos Por eso Si tú estás en un duelo difícil hoy Dile al Señor Enséñame a creer Enséñame a confiar en ti Enséñame a no dudar Señor Y hazme sonreír nuevamente Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Esta tercera decena quiero ofrecerle y quiero que me acompañes a orar Por todas las mujeres que sufren, por todas las familias que sufren Porque no han podido quedar en embarazo Por cada mujer estéril Señor que hoy anhela ser madre Por cada padre que hoy anhela ser padre y no ha podido Señor toca estos corazones y toca Señor estos vientres Señor si tú puedes hacerlo hazlo Pero que estas familias no sean paralizadas Señor que crean y esperen en ti Por estas mujeres Señor que anhelan como nuestra madre María Dar afecto, cariño, compañía que lo puedan hacer Que hoy a través de esta decena y esta coronilla Señor tu obres milagros en ellas Que toques Señor sus vidas y puedas desatar cualquier situación dolorosa Y puedan concebir un hijo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta tercera decena quiero ofrecerla por unos hombres y mujeres que amamos demasiado. Por unos hombres y mujeres que han dejado un legado importante en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Por hombres y mujeres que hoy nos enseñan a creer y a confiar. Esta decena la ofrezco por los abuelos. En el transcurso de la semana celebrábamos la vida de los abuelos de María. Por eso Señor hoy presentamos a nuestros abuelos, a nuestros viejos, a nuestros mayores, a nuestros sabios. Señor esta sociedad de consumo ha querido apartarlos, ha querido silenciarlos, ha querido decirles ya no sirves más. Pero hoy frente a tu presencia santa, a tu sagrario. Les decimos nosotros con voz de autoridad les amamos, queremos orar por ustedes porque ustedes nos han enseñado demasiado. Porque ustedes nos han entregado tanto amor que hoy queremos devolverles el triple y más de lo que nos han dado. Por ti abuelo, abuela que te han dejado solo. Por ti que hoy tal vez dejas caer una lágrima porque te sientes impotente ante la soledad. Por ti que aún tienes mucho para dar. Levántate y cree, levántate y confía, levanta tu voz, levántate y cree como Abraham. Un hombre ya mayor y creyó en Dios y Dios cumplió su promesa. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Quiero orar por tu familia, por tu ciudad, por tu país, por tu necesidad. Padre, escríbenos ahora, escríbenos, ¿por qué quieres ofrecer esta última decena? Es por ti, necesitas creer más, es por tu casa, han sacado a Dios de tu casa, es tu país, es tu gobierno. Escribe allí en el chat, déjanos esa intención, vamos a orar juntos por esa necesidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Hermano, hermana, si hay algo que he entendido en estos tres sábados. Es que creo que muchos nos hemos quedado paralizados en el escuchar y en el caminar. Pero hoy a ti y a mí nos falta creer, a ti y a mí nos falta confiar en el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no es una mentira que creer en el Señor cuando hay bendición, cuando hay salud. Cuando el amor y el corazón marcha bien. Cuando en casa todos están bien, cuando hay alegría, cuando hay felicidad, cuando hay trabajo. Hermanos, se cree fácil. Creemos y confiamos y levantamos nuestras manos y le decimos Señor gracias. Y hemos caminado en fe mientras todo está bien. Sabes, pero cuando llega el fuego, cuando debemos ser acrisolados, cuando llega la prueba. Cuando el Señor nos dice mira la cruz, sígueme. Tú y yo sabemos que ha sido difícil caminar. Cuando esa cruz se torna pesada, cuando esa cruz se atranca en el camino, en grandes piedras. Cuando te dicen hermanos, tienes cáncer, cuando te dicen hermanos, se acabó tu trabajo. Cuando te dicen hermanos, tu familia está mal. Cuando miras al mundo y ves niños de dos y tres años con cáncer. Que difícil se hace creer. Pero sabes, hoy te quiero invitar para que tú y yo también nos soltemos de las cadenas que nos han mantenido. Convencidos de que estamos en libertad. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. La verdadera libertad es cuando tú y yo no dependemos si nos aman o no. La verdadera libertad es cuando nos dan una noticia difícil y le decimos al Señor te alabo y te bendigo. Y te doy gracias Señor así no lo entienda. La verdadera libertad y el verdadero creer es como Pablo y Silas que fueron encadenados, golpeados. Y a pesar de ello le decían al Señor seguiremos anunciando tu reinado. Por eso aquí frente al Señor levanta tus manos y dile Señor aumenta mi fe. Señor quiero creer, Señor quiero creer en esta dificultad, quiero creer en la tormenta, quiero creer en el dolor. Señor, pero hoy Señor te pido que nos reveles la verdad de nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo hemos caminado en esta vida con afanes por hacer sentir a muchos. Porque hemos desgastado nuestras vidas por dinero. Porque tú y yo hemos hecho muchas cosas sin sentido. Y si tener claro en nuestro corazón. Que a lo que vinimos al mundo. Fue a buscar la salvación. Cuando tú y yo creemos y entendemos eso. Todo es diferente. Porque cuando tú y yo decimos vida eterna. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Por eso podrán venir enfermedades. Situaciones adversas. Y lo único que importa. Es el. Salvarnos. Déjate abrazar hoy. Déjate abrazar por Jesús. En el sagrario de amor. Deja que Él tome tu dolor. Y mira solo su cruz. Y mira el dolor de Él en la cruz. Fue por ti y por mí para salvarnos. Así que no te debe importar nada más. Es nuestra salvación. Tú y yo escuchamos. Caminamos. Y creemos solo en la salvación. Tú y yo escuchamos. Lo que Él nos dice. Para caminar hacia la salvación. Si no, no nada tendría sentido. Si no, lo que hizo Moisés en su momento no tendría sentido. Él escuchó la voz del Padre. A pesar de que dudó y no quiso caminar. Porque dijo envíame Aarón. Enví Aarón conmigo. Porque Él no creía que Él era el elegido. A pesar de ello caminó. Y cuando Moisés creyó hermano. Cuando Él creyó. Tuvo la valentía de ir. Y mirar hacia el monte. Y decirle Dios no extermines a tu pueblo. Porque cuando tú y yo creemos. Venimos al sagrario. Y levantamos nuestro rostro. Y le decimos. Señor. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Te quiero. Permitir estos minutos. Estos segundos. Frente al sagrario. Frente a la cárcel de amor. Allí está. Quien nos amó primero. Quiero que le escribas. Quiero que le digas. Quiero ser salvo yo. Y toda mi casa. Quiero ser salvo. Con todos en casa. Escribe allí. Tu necesidad. Ora frente a Él. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Por qué tengo miedo. Escucha. Escucha lo que el Señor tiene para ti hoy. Si nada es imposible para ti. Nada. Porque tengo miedo. Nada. Nada es imposible. Si nada es imposible para ti. Por qué tengo miedo. Pon tu dolor. Si nada es imposible para ti. Pon tu enfermedad. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Coloca allí a tu esposo. A tus hijos. No tengas miedo. Porque tengo dudas. No dudes. Hermano, no dudes. Si nada es imposible para ti. Abandónate. Porque tengo dudas. Pues nada es imposible para ti. Déjate a mí. Porque tengo dudas. Deja que Él te levante. Si nada es imposible para ti. Es el Padre nuestro. Porque tengo dudas. Él viene a salvarnos. Pues nada es imposible para ti. Nada. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Deja que Él tome tu cansancio. Deja que Él tome tu vida y camina contigo. Nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para Él. Porque tú eres el Hijo predilecto. Coloca allí tu familia. Coloca la situación difícil. Y nada será imposible para Él. Levanta tu voz y dile Señor. Creo que nada es imposible para ti. 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 Nada, Señor. Nada es imposible para ti. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Nada es imposible para ti. Aumenta mi fe Señor Nada es imposible para ti Aumenta mi fe Nada es imposible para ti Hermanos nos despedimos En esta tarde de sábado Con nuestro grito de batalla Nuestro grito de victoria Cumpliendo nuestro tercer sábado De formación como soldados de Cristo Repite con fuerza Y con autoridad conmigo San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo contra la maldad Y las hechanzas del demonio Reprímele oh Dios Como rendidamente te lo suplicamos Y tú príncipe de la milicia celestial Armado del poder divino Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que andan vagando por el mundo Para la perdición de las almas Amén Hermanos nos despedimos hoy Esperando que empieces a practicar tres pasos Escucha al Señor Camina con Él y para Él Te ha quitado el pecado Y cree Dentro de ocho días Sábado Vamos a hacer algo especial Hasta el día jueves Por mail Por correo Por chat Presencialmente Envíanos Envíanos Las situaciones difíciles Que vives en tu casa Envíanos las situaciones difíciles Que tienes en tu vida Envía esa petición de trabajo Para tu hijo, tu hija Hemos recibido testimonios Lindísimos Que el Señor ha orado En grandes familias Con trabajo Y sabes por qué Porque los pondremos Allí en una canastillita Frente al Sagrario Dentro de ocho días Vamos a orar la coronilla Como primer momento Pero después vamos a tener Un momento de gozo De oración Pidiendo Por cada persona Que nos escriba Por cada familia Por cada necesidad Por cada país No importa Donde estés tú No importa Escríbelo por el chat De nuestro WhatsApp Escríbelo Que vamos a imprimirlo Y lo vamos a poner aquí Es una promesa Porque Si somos soldados Somos familia Y si como familia Oramos E intercedemos juntos Sabes El enemigo Tendrá que retroceder Cuando la luz Llena el mundo Las tinieblas Retroceden Por eso Escríbenos Por eso No dudes En escribirnos Señor Te damos gracias Hoy en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si estás perdiendo Tu fe Y nada resulta ya Si estás perdiendo La fe en el Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo Tu fe Y ya no hay tiempo Para él Si ya no piensas Igual que ayer Y ya no sabes Qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón Señor te llaman Señor te llaman No te desanimes Caminemos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla Abraminemos juntos Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Ven ahora conmigo Tú cuentas conmigo Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven ahora conmigo Ven ahora conmigo